Música Cuando hablamos de treine, treine siempre, nuestro objetivo principal es que cada uno de ustedes obtengan resultados. Y siempre nos hemos catalizado por esa parte. El último resultado que tuvimos, testimonio, fue uno de los compañeros que está aquí cercano a nosotros, Jan Ramírez, por favor. Por favor, Jan. Fue uno de nuestros últimos testimonios de este año. Esta chica se unió a nosotros y ha logrado bajar hasta el día de hoy con su esfuerzo 10 kilos. Marlene, 10 kilos ha bajado Marlene. Desde el mes de junio hasta el día de hoy. Él ha logrado salir de esa rutina y llevar un mejor estilo de vida. Emilio Leiva. Por favor, Emilio. Más que quizás venir solo a entrenar, se ha encontrado bastante amistad. Definitivamente, si queremos lograr algo, debemos hacer cosas diferentes. Y es lo que estamos tratando de hacer, de mejorar y seguir mejorando para que se vea reflejado en nosotros mismos. La persona que yo la admiro por su compromiso y entrega en cada entrenamiento, porque realmente eso transmite, ¿no? En cada serie, en cada repetición. Y eso, como entrenador, a mí me alegra y me motiva a exigirlo más, ¿no? Así que, Patrick, has avanzado muy bien. De verdad, te felicito por todo el mejor que has tenido. Gianmarco. A la búsqueda llegué a Baza Estrella, ¿no? Encontré buenos asesoramientos, buenos instructores que te ayudan siempre. Nacho, que viene de la noche. Que realmente se ha tomado el concepto. Verónica Alvarado, la gerente de la Baza Estrella de los Olivos. Quiero tomarme este tiempo para, primero, agradecer a cada una de las personas que nos apoyaron desde un inicio. Primero, AAN, que juntos iniciamos esto como un reto, un desafío. Cada una de las personas que entran a este lugar se pone como meta a un cambio físico. Un cambio físico no solamente por cómo se ven, sino un cambio de estilo de vida. Es algo muy importante que lo complementamos con el área nutricional, que se encarga también, Zulema. Acompañar a los entrenamientos y la alimentación, que es muy importante, y el seguimiento que les damos. Esperamos seguir creciendo este nuevo año, no terminar. Nos hemos propuesto como meta el segundo nivel del gimnasio. Y estamos trabajando, seguimos trabajando duro por este nuevo proyecto. Un 18 de septiembre, abrimos, sin haber terminado este local. Y aún así, algunos de los que están aquí presentes, vinieron ese día, entrenaron aquí. Y hasta el día de hoy nos acompañan. ¡Adiós! Primero que todo chicos, buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido acá, tomarse el tiempo de acompañarnos en un momento muy especial para nosotros. Quiero rescatar un punto para compartir a ustedes y se lleven un mensaje. Yo tengo esa manía de que cuando me pongo una meta, yo me grabo y hay decreto que lo voy a lograr. Por más que en aquel entonces, de verdad no había... Tenía que juntar para un sol de plátano, media docena de huevo y 50 de avena cuáquer. Pero yo sabía que un día iba a lograr un gimnasio. Y quiero rescatar eso porque yo sé que muchos de ustedes pueden tener grandes objetivos y metas en la vida. Y están pasando dificultades, grandes dificultades. Puede ser que las amistades o sus familiares incluso no les crean o les apoyen. Pero ustedes, muy en su interior, tienen un sueño que quisieran lograr. El primer paso es eso, soñar. Chicos, es una frase que siempre me repito. Sueñalo, créelo, lógralo. Repítete a cada segundo que lo vas a lograr, tarde o temprano lo vas a lograr. Antes de ir a acostarte, acuérdate. El objetivo que te has trazado, muy grande, muy irreal, muy ilógico que pueda aparecer ante la sociedad. Y al levantarte, que es lo primero que se te venga a la mente. Que día a día tenga un por qué vivir. No simplemente despertarse y no hacer nada. Esa es mi forma de ver. Hemos empezado esto en febrero aproximadamente del 2017, el año pasado. Y poco a poco hemos ido construyendo. Y en septiembre, el 18 de septiembre, nos aventuramos a aperturar esta sede. Sin haber terminado. Aún seguimos implementando más y más cosas para que podamos llevar a cabo nuestra misión de la forma más perfecta posible. Que es ayudar a que cada uno de ustedes, que confíe en nosotros, que logre el resultado. Y por unos segundos me detuve y vi cuánta gente de acá. Y de verdad chicos, para mí eso significa muchísimo. Muchísimas gracias a cada uno, de verdad, por hacer que este sueño sea posible. La segunda parte que quiero recalcar muy bien es que cuando ustedes tengan un objetivo bien claro en la vida, tengan la seguridad que si ustedes siempre están con la mira en ese objetivo, personas maravillosas conocerán el camino y que les ayudarán todos juntos a lograr ese sueño tan loco que se pensó en un inicio. Por ejemplo, Berito, que creí en esta locura, que me apoyó en todo momento y me sigue apoyando. Día y noche, todos los días, no hay domingo ni ferio, acá se avanza. Los editores, Julio Olortegui, Ángel Ortega, Cristian, quien está grabando. El administrador del base trainer, Claudita, la nutricionista. Lema, los entrenadores, Gautier, David, Manuel, junto a Gautier y David, hemos empezado a construir esto. Quiero agradecer también a la mamá de Berito, que nos apoyó bastante con miras a hacer base trainer. El año pasado también se unió Edinson, que creyó en este proyecto, es increíble como una persona que quizás no la has conocido en un inicio, pero te conoce y confía en el proyecto y le da con todo. Él, de hecho, está a cargo de base trainer de Lagustino y con toda la familia base trainer de Lagustino, muchísimas gracias, de verdad. Tanto a ti, Maricruz, papá de tu mamá, los entrenadores, Carlos, mi brother de Iquitos, él me conoce de Iquitos, que es muy especial para nosotros en esta familia trainer y aporta bastante, así como todos los demás, a que este sueño se siga siendo realidad y poder ayudar a cada uno de ustedes a que logre resultados. Y esa persona es Félix. Muchísimas gracias, hermano, por ser parte de esta familia. Maravillosas personas van a conocer que les va a ayudar a lograr el sueño que tanto han deseado, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Este es nuestro primer año y la visión que tenemos es seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y con su ayuda lo vamos a lograr dudas, inquietud o mejoras que puedan recomendar para nosotros seguir innovando. Es bienvenido, chicos. Queremos que esto siga creciendo más y más y ustedes tengan todo lo que necesitan para que logren el objetivo que tanto han deseado. Muchas gracias. Cuando tú haces lo que tú quieres, lo que amas, no es un trabajo. Lo disfrutas. Y siempre las familias son los amigos que escogemos. Porque estamos más con nuestros amigos que con los familiares. Y para mí cada uno de ellos son parte de mi familia. Pero también quiero recalcar que todos somos una familia porque todos en sí somos base trainer. Gracias. Gracias.